Para nosotros como Universidad de Gerardo Barrios estamos cumpliendo un compromiso con la juventud de la zona oriental porque estamos trabajando con ellos para que tengan un pensamiento matemático, un pensamiento científico y es así que la Escuela de Matemáticas en su quinta edición ha convocado a muchos jóvenes de diferentes instituciones los cuales van a pasar acá 20 semanas, 20 fines de semana para adquirir esos conocimientos que le aporten mucho para cualquier disciplina que ellos estudien La selección de esos estudiantes se hace a través de las instituciones de educación media Pedimos apoyo del director y del docente de matemática para que él pueda escoger entre 3 o 4 estudiantes de cada institución que cumplan ciertos requisitos, por ejemplo que tengan nota mínima de 8.0 en matemática Tomar en cuenta que sea un estudiante responsable, que aproveche al máximo el curso Para este año involucramos 3 instituciones más que son el Instituto Nacional de Gotera, el de Jocoro y el de Santa Rosa de Lima haciendo un total de 14 y en total la cantidad de estudiantes que tenemos para este año es de 55 estudiantes También es importante reconocer que la matemática es bien transversal, la matemática está inmersa en cada una de las carreras Todas las carreras tienen un componente matemático y es importante que el estudiante lleve esa base y fortalece esa base para tener un desempeño óptimo independientemente de la carrera que él va a estudiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!